Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en este martes casi mitad de semana. Y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y si comenzamos, como siempre en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos una condición de cielo soleada con 28 grados. En La Paz se mantiene con 33 grados, Guadalajara con 25, Acapulco mayormente nublado, al igual que en el sector de Ciudad de México con 23 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora. ¿Y qué tenemos para el resto de la semana? Comenzando en el sector de Navajo, actualmente se mantiene con 40 grados centígrados y se mantiene la misma máxima para el día de mañana. Aquí también tenemos precipitaciones para los días miércoles, viernes y sábado, con cielos nublados en lo que resta de la semana. Ya en el sector de Ciudad de Obregón, actualmente también se mantiene con 40 grados centígrados y mañana miércoles incrementa un poco la máxima hasta llegar a los 41 grados. Igual tenemos una semana nublada y viernes y sábado se prevén tormentas eléctricas para Ciudad de Obregón. En Guaymas, el día de hoy se mantiene soleado y ya el día de mañana se comienza a nublar para este sector las máximas que varían aquí entre los 33 hasta llegar a los 37 grados para Guaymas. Ya en el sector de Hermosillo, la capital de Sonora, igual tenemos una semana nublada las máximas que llegan hasta los 41 grados centígrados para el día de mañana. Esto en el sector de Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún el luna nueva, la salida de la luna a las 4 horas con 53 minutos, la puesta de la luna a las 19 horas con 32 minutos, la salida del sol a las 5 de la mañana con 27 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 27 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde. ¡Gracias!